Egunon, lagunok, buenos días. Bueno, gure, atzo gure, saiburu ordeak. Buenos días. Según dijo nuestro viceconsejero ayer, a mí me tocaba un monólogo de unas dos horas, así lo podemos ver en el programa. Bueno, geicho, disangoda. Pero será demasiado y en técnica solemos trabajar de una manera distinta y uno de nuestros valores es precisamente basarnos en la colaboración y la colaboración es uno de los principios más importantes que tenemos en técnica y con esto otro de los valores es la rapidez porque tenemos que movernos en un mundo globalizado, tenemos que hacer cosas nuevas y tenemos que hacerlo muy rápidamente, además. Y por esto, hoy, teniendo en cuenta que ya hemos acumulado un retraso bastante importante, tenemos que ser rápidos porque si no vamos a llegar tarde. y para esto necesitamos creatividad, necesitamos iniciativa, el saber hacer cosas. Y ayer, nuestro viceconsejero Jorge nos decía que las ideas no sirven nada sin hacer, sin acción, que hace falta para esto investigación y que ideas más acción nos lleva siempre a la innovación, ¿verdad? Pues eso es técnica. Empleamos ideas y hacemos cosas. Nosotros somos gente de acción, hacemos cosas. Y muchas veces, desde otras comunidades, me suelen preguntar cómo se nos ocurrió crear técnica. Y en el año 2004, cuando Jorge y yo estábamos en el gobierno, veíamos que desde los centros se hacían muchas cosas, cosas distintas, cosas nuevas, que podían servir para dar un toque de diferenciación a los centros y que esto era muy bueno. Entonces decíamos, bien, esto está muy bien, pero si tomamos dos o tres centros buenos y si dejamos a otros como no tan buenos y dejamos o aceptamos que otros sean bastante malos, digamos, ¿por qué no podemos aspirar a que toda la red sea una red colaborativa y que la innovación sirva para todos los centros? Y ese es el desafío de técnica. Nos fijamos en qué hay de nuevo, ¿verdad? Nos fijamos dónde se crea la novedad, dónde se innova y sabemos que se innova en muchos lugares, también en nuestros centros, también en las empresas, también en los centros de investigación, de tecnología, en las universidades y por ello creemos que esta observación, esta capacidad de observar, de vigilar es algo muy, muy importante. Luego lo que tenemos que hacer es recoger estos proyectos, recoger estas ideas y llevarlas a buen puerto. Y eso es precisamente lo que pretende hacer técnica. Eso es lo que hacemos, siempre en colaboración. Y hay también otro paso muy importante, que es el de la transferencia. que es el de la transferencia. Esto es lo que hacemos, tiene que servir para todos los centros, pero también para las empresas o para los centros de otras comunidades. También tiene que servir para formar a los profesores de otros lugares. ¿Y cómo trabajamos para esto? Pues lo podéis ver aquí en esta transparencia. Aquí lo estoy indicando con el puntero, tenemos una serie de dinamizadores, algunos de ellos están aquí presentes, y estos dinamizadores colaboran, trabajan con los profesores de los centros de formación profesional. Nosotros tenemos una serie de proyectos, ¿verdad?, en los cuales están trabajando más de 200 profesores. Estos profesores tienen un horario, tienen unas horas para impartir clase en los centros y tienen otra serie de horas para trabajar en nuestros proyectos. Así es como funcionan o funcionamos. Y al final, para poder gestionar todo esto, hemos establecido un sistema que yo creo que es efectivo. Y este sistema, estos nuestros procesos, ¿verdad?, pues para que lo sepáis, a los centros les pedimos una gestión de calidad, pues nosotros también tenemos que ofrecer una gestión de calidad. Y este es nuestro sello, el que estoy indicando con el puntero. Este es nuestro sello de calidad y el proceso es este otro, el del cuadro mayor, donde podemos ver por una parte la vigilancia, la observación que he mencionado antes. nos fijamos a ver dónde se está creando algo nuevo y es allí a donde vamos con nuestros dinamizadores y colaboradores. También tenemos que decidir qué proyectos tenemos que desarrollar. Este año se han desarrollado 140 proyectos en centros públicos, otros 60 en las concertadas y esto es, estamos gestionando unos 200 proyectos, pero luego le tenemos que pedir al viceconsejero que para poder sacar adelante todos estos proyectos necesitamos dinero y necesitamos tiempo y esto también es muy importante. Por lo tanto, gestionamos proyectos y luego nos preocupamos de transferir los resultados. tenemos dos puntos fuertes. Por una parte, tenemos una viceconsejería en el Departamento de Educación con todo el nivel de garantía de seguridad que nos da con el peso específico que nos supone esto dentro del Departamento de Educación y por otra parte con nuestros centros públicos y concertados hemos creado ya una red y esto también nos da mucha fuerza y esto nos lleva a poder transferir todas nuestras innovaciones a las empresas pequeñas, a las pymes, vaya, y tal y como he dicho este sistema necesita de un sistema de gestión eficiente y ahora les pediría a Merche e Isidro que por favor se acerquen a la TREIL para hablar un poco conmigo acerca de todo esto. Sí, podéis poneros ahí mismo. Bien, en nuestros centros desde hace mucho tiempo estamos implantando ya sistemas de calidad para dar a conocer nuestra organización, ¿verdad? Merche, por favor, ¿puedes explicarnos qué es lo que hacemos desde Técnica, desde los centros y qué es lo que pretendemos hacer en el futuro? Bien, sobre todo lo que pensamos hacer, sí. Os voy a comentar muy brevemente el momento actual en el tema de calidad, gestión, mejora continua, lo que hemos hecho hasta este momento. ¿Seré quién? Ah, esa, Aurecua. Amén. Bueno, en el área de mejora continua nos hemos centrado durante todos estos últimos años fundamentalmente en trabajar con los equipos directivos de los centros de formación profesional para darles el apoyo que ellos hayan ido necesitando para poder desplegar su propia estrategia. Cada centro es el que determina cuáles son sus objetivos, pero nuestro trabajo es apoyarles dándoles recursos, dándoles productos que sean sencillos de utilizar y que les permitan ir viendo cómo evoluciona su gestión, cómo evoluciona su estrategia y cómo van alcanzando o hasta dónde van alcanzando sus objetivos. Entonces, el trabajo se ha centrado mucho, como veis en esta diapositiva, en, primero, trabajar con un marco de referencia de excelencia en calidad que es un marco propio del País Vasco pero aprobado por EFQM, la European Foundation for Quality Management, lo cual nos permite saber que estamos trabajando contra un referente de excelencia reconocido internacionalmente. Este marco lo que hace es darnos sobre todo el marco conceptual contra el que luego vamos a ir diseñando los sistemas de gestión que vayamos a necesitar en función de cuáles sean las estrategias de los centros. Si bien es verdad que partimos para facilitarles el trabajo de un diseño de un sistema de gestión por procesos que ya les da una primera base con la que luego van a adecuar a los procesos que cada centro haya determinado que necesita desarrollar para poder alcanzar los objetivos previstos. Además, como una evolución de ese sistema contamos también con un sistema integrado que recoge el sistema de gestión por procesos está diseñado de forma que además responde a los requisitos de la ISO 9001 porque ha sido una política del departamento en concreto de la Viceconsejería de Formación Profesional que siempre hayamos ido digamos que contra un examen externo contra un referente reconocido internacionalmente por eso se han diseñado pensando en que respondan a requisitos de ISO y en el tema de la integrada pues también a medio ambiente y a prevención de riesgos y por último el último proyecto en el que hemos estado trabajando pero que ya es un producto que está en transferencia es un diseño de una metodología de mejora Lean que nos ha permitido identificar aquellos conceptos herramientas que se usan en la cultura Lean al ámbito educativo y es el trabajo en el que hemos empezado a trabajar en estos últimos años como resultado bueno pues tenemos una serie de números no me voy a detener para nada porque creo que en este momento ya no es lo importante esto ya está y ahora se trata de tirar hacia adelante y vamos a ver cuáles son nuestros nuevos retos a la hora de identificar estos nuevos retos en qué estamos pensando estamos pensando en el ámbito de la gestión que es en donde nuestra área se mueve que necesitamos que necesitamos tener equipos directivos que puedan responder con agilidad con rapidez a las tendencias nuevas de los mercados que puedan tener estructuras de organización de los centros flexibles que les permitan adecuar lo que tienen en cada momento a sus nuevos objetivos y sobre todo que esto tiene que estar fundamentado en sus personas que son como lo ha dicho antes Iñaki y creo que lo dijo ayer Jorge todos lo vamos a repetir esa es nuestra mayor fortaleza como sistema las personas con las que contamos y en concreto yo desde el ámbito con el que más me muevo que son los equipos directivos contamos con gente muy comprometida y que lo da todo entonces a partir de ahí hemos definido cinco ámbitos que serían en los que vamos a trabajar en los que ya estamos trabajando en algunos casos primero fundamental para nosotros es el tema del relevo generacional y es un tema que se está repitiendo y no es que estuviese hablado para nada pero yo creo que es un riesgo que estamos viendo que al mismo tiempo es una enorme oportunidad porque nosotros contamos con equipos directivos en la mayoría de los centros con personas que llevan mucho tiempo que han tenido un proceso de aprendizaje a lo largo de los años que tienen un caudal de conocimiento de experiencia que si no lo gestionamos bien el paso a la nueva generación pues corremos el riesgo de que se pierda pero por otra parte es una grandísima oportunidad porque nos está entrando gente en los equipos directivos de una generación mucho más joven que trae casi de casa otras competencias que los que somos más mayores ya no teníamos con lo cual si somos capaces de apoyar a los centros en este relevo generacional creo que el sistema puede salir muy fortalecido uno de los aspectos básicos en este relevo generacional además es el tener en cuenta cuáles son los comportamientos las competencias que están asociadas al liderazgo 2030 y que se están identificando a nivel mundial por ejemplo a través de las megatendencias globales con lo cual bueno ese sería un aspecto segundo aspecto en el que hemos empezado a trabajar incluir todos los temas de responsabilidad jurídico y social en los sistemas de gestión de los centros esto no quiere decir que no se haga pero se hace de una manera no suficientemente ordenada e integrada en el sistema se trataría de que seamos capaces de integrarlo tercer aspecto los modelos de gestión tienen que evolucionar necesitan adecuarse a esas nuevas tendencias a esas nuevas necesidades y además queremos trabajar con métodos avanzados de mejora sobre todo basándonos en esto que ya hemos empezado a aprender de posibles herramientas de la cultura Lean que nos están abriendo muchas ventanas de posibles caminos y por último pero no menos importante también desarrollar un trabajo en colaboración a partir de un encargo de la viceconsejería de apoyo en la evaluación de todo lo que es nuestro sistema de formación profesional por ejemplo simplemente por dos líneas en el tema de relevo generacional cuáles van a ser cuáles están siendo ya nuestras líneas de trabajo hacer planes específicos para cada centro porque cada centro necesita cosas diferentes en principio hacer formación a los equipos directivos nuevos y luego trabajar en la parte de compartir a través de la difusión de buenas prácticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional si hablamos de los temas de responsabilidad jurídico y social tenemos un ámbito de vigilancia para nosotros muy interesante que es que ya somos miembros del comité técnico internacional para una ISO 21001 que está centrada en gestión de centros educativos esto nos va a permitir tener conocimiento de muy primera mano de bueno por donde pueden ir algunos requisitos que además como tiene algunos aspectos relacionados con temas éticos con temas de propiedad intelectual de protección de datos nos abre campos de trabajo nuestro trabajo sería ver cómo integramos esos requisitos en los sistemas posteriormente hacer acciones formativas y al final desarrollar nuestras redes en el tema de la evolución del modelo en principio ir determinando nuevos métodos métodos que sean más ágiles sobre todo que sean cada vez menos burocráticos y más que vayan al meollo de la cuestión y apoyar a los equipos directivos en lo que necesiten para ir adecuando sus sistemas de gestión métodos avanzados de mejora sobre todo nos estamos centrando en este momento en la aplicación de herramientas Lean ya hemos empezado a hacer algunos talleres por ejemplo cómo usar la herramienta del mapa de valor para dotar de mayor eficacia eficiencia actividades procesos que se están desarrollando en los centros y que están teniendo muy buenos resultados y hemos empezado también a colaborar en algunos proyectos internacionales relacionados con este tema y por último lo que hablaba del apoyo a la evaluación del sistema que se trataría de colaborar definir qué elementos tiene que tener colaborar en la evaluación apoyar en el conocimiento que nosotros podemos tener desde el área en estos métodos avanzados y sobre todo una y otra vez repito compartir las buenas prácticas pueden ser comunidades de prácticas pueden ser pequeñas redes pueden ser redes online pueden ser jornadas de presentación pero sí estamos muy empeñados en que compartamos entre todo esos aprendizajes que hemos ido haciendo y voy a terminar y le voy a dejar a Isidro que puede contar cuál ha sido su experiencia en el apoyo que le hemos dado desde el área buenos días y muchas gracias y muchas gracias también a técnica por darme esta oportunidad de explicaros cuál es nuestra experiencia bien os voy a poner en contexto estamos en el 2016 llegué a la dirección estaba en un centro de 370 alumnos 70 profesores y 5 familias profesionales en Usurbil cuando llegué me fijé en dos elementos principalmente por una parte dos miembros de la dirección se iban a jubilar y por otra parte tenía a Jorge trabajando en el cuarto plan de formación profesional del gobierno vasco y esto requería un cambio estructural desde este punto de partida acudimos a técnica pidiendo ayuda solicitamos el apoyo del departamento de mejora continua por aquel entonces estaba Rosana en este departamento muchas gracias Rosana por tu ayuda y redactamos un plan especial para el centro de Usurbil el primer punto era analizar las características del centro definir a dónde queríamos llegar qué cambios teníamos que realizar tanto en cuanto a los procesos de gestión como en otros ámbitos y luego establecer un plan de formación y por último por último difundir esta cultura entre el profesorado al final vimos que teníamos que realizar un cambio muy profundo un cambio disruptivo utilizando la terminología actual y para esto pedimos la ayuda de técnica los objetivos de la formación profesional estaban definidos tenemos técnica y necesitábamos ayuda para poder llegar a estos objetivos y muchas gracias y esto es lo que tenía que contaros esa es nuestra experiencia bueno gracias gracias